Mauricio Cayo se mantiene como líder en la general del campeonato GP Colombia Motovelocidad. En cada carrera uno se juega casi que la vida, es el honor, es el orgullo de estar representando el departamento. El piloto antioqueño dice que pasa por su mejor momento deportivo, reflejado en el nivel que ha tomado en las diferentes válidas del campeonato GP Colombia. Muy positivo el balance, yo en estas tres válidas he hecho pódium siempre, esta carrera del fin de semana pasado tuve el primer puesto, fue una carrera que fue pasada por lluvia la segunda manga, en donde me desempeño muy bien y me tengo confianza para manejar el mojado, eso me dio un poquitico de ventaja. Gallo, que ha pasado por diferentes categorías, sabe que cada competencia es una oportunidad para descargar toda la adrenalina sobre la máquina. Uno después de una carrera de estas uno queda blandito, uno queda como sin ánimos de nada, de verdad que se siente muy bien y se quema mucha adrenalina. El próximo 15 de diciembre se realizará la final del campeonato GP Colombia Motovelocidad en el autódromo de Tocasipá.